Volar en una alfombra Como en los viejos cuentos Parece fantasía De un muchacho travieso Volar en una alfombra Llegar cerca del sol Recorrer el camino De la imaginación Volar, volar, desprisa Sobre calles y techos Reírse de las nubes Burlarse de los duendos Volar en una alfombra A lo desconocido Si quieres, date prisa Podrás venir conmigo Volar en una alfombra Como en los viejos cuentos Parece fantasía De un muchacho travieso Volar en una alfombra Llegar cerca del sol Llegar cerca del sol Recorrer el camino De la imaginación Volar, volar deprisa Sobre calles y techos Reírse de las nubes Reírse de las nubes Burlarse de los sueños Volar en una alfombra A lo desconocido Si quieres, date prisa Podrás venir conmigo ¡Ay, alegrina, que mareo! ¡Ve, cariño, que mareo!